Cambia esa cara de luto Cambia esa cara de luto Cambia esa cara de luto Que aquí el tira donde está No sé si te has dado cuenta Que aquí se viene a bailar Cambia esa cara de duro Porque el rambo no vendrá Ríe, canta, baila y salta Que esta que arde la bailanta Y esto ni ir a parar Ríe, canta, baila y salta Que esta que arde la bailanta Y esto ni ir a parar Cantando, bailando, saltando ya Rindando, riendo Dale, dale, que tal Cantando, bailando, saltando ya Gritando, riendo Dale, dale, que tal Cantando, bailando, saltando ya Gritando, gritando Dale, dale, que tal Dale, dale, que tal Dale, dale, que tal Gracias por ver el video